Más información ahora en esta síntesis de noticias de nuestro país. Múltiple en barracas. Un camión con su carga completa chocó contra otros cuatro vehículos esta mañana en una bajada de la autopista 9 de Julio Sur. A pesar de la violencia del impacto, no hubo víctimas y solo una mujer embarazada y su hijo recibieron algunos golpes y se encuentran fuera de peligro. Críticas a la justicia por el caso Brú. La madre del estudiante desaparecido criticó al Tribunal Penal de La Plata, que ordenó la libertad condicional de Justo López, condenado a prisión perpetua por el crimen de su hijo. Vamos a tener otro asesino en la calle, dijo Rosa Brú. La esposa de Benedict será querellante. La mujer del financista muerto en confusas circunstancias fue aceptada como parte de la querella en la causa en que se investiga si el joven se suicidó por voluntad propia o fue obligado a hacerlo. Ahora Ángeles Fornieres podrá pedir pruebas y tendrá acceso al expediente. Nuevos transformadores de Ede Sur. La distribuidora eléctrica confirmó que en las últimas horas entró en funciones la subestación móvil, que llegó al país en diciembre pasado y que permitirá mejorar la red de alta y media tensión de mataderos, parque Chacabuco y Liniers. Se estima que unos 150.000 usuarios se verán beneficiados con ese adelanto. Más información ahora, unas semanas después de su pliego fuera aprobado en el Senado, el Poder Ejecutivo formalizó la designación del nuevo titular del Banco Central de la República Argentina. Estamos hablando de Alejandro Banoli. La medida se concretó a través del decreto 2527, que se publicó en el boletín oficial con la firma de la Presidenta de la Nación. Banoli se venía desempeñando en comisión al frente de la Autodía Monetaria desde el 1 de octubre pasado. La designación ahora formalizada es por cinco años, por lo que completará el mandato de Juan Fábrega, anterior titular del Central, hasta el año 2019.